Duna Taja Sijende Mas Feliz Cu Recibi Este es el título de un concierto con la Tumaloga Ya Sabravor en la Misa de Suizam Este está junto con Pastor Morrison y también con Estrella Luz y también con nuestro detalle de este concierto Aquí, Pastor, Buenvini Luz Mari, Buenvini también Pastor, Duna Taja Sijende Mas Feliz Cu Recibi ¿De qué es el título? De qué es el título? Ahora Duna Taja Sijende Mas Feliz y ahora Bota Feliz automáticamente Bota Sijende Mas Feliz Este es el título importante ¿De qué es el título? De nuestro afán de ayuda de nuestro afán de compartir de nuestro afán de lograr si nos da ayuda con eso con una humanidad antes de nosotros no podamos dar una manera de tener necesidad. Tal vez el tema está más importante, el Señor de Apóstol, para que ahora podamos dar una ayuda a la iglesia para compartir con otros que tienen más misterios de necesidad. Germán, el concierto te paga en fondo para seguir ayuda. Sí, el concierto, entonces todo lo que tenemos en el concierto, te va y va a ir a la misa para nosotros. Si todo el proyecto no conoce lo que logra, hay un año que aún, el comienzo de otro año, como esa misa no tiene una entrada fija de lo que nos da hay y de lo que nos da invertir en la sociedad, especialmente en el concierto de menos recursos. ¿Es un proyecto específico que se coge para el concierto? Sí, es un proyecto específico para reestructurar la estructura de misa, para que hay una estructura de misa, para que hay una realidad que tiene el hobby que es para ella, entonces, automáticamente, el ambiente es fiel, que también participa también una bendición. Luz Marie, ¿un concierto? ¿Hopi artista en la meditación? Ya sabrón, nosotros tenemos un concierto en la misa de suivisante mes, donde tenemos cuatro artistas de Italia, que tenemos que presentar para el público presente, nosotros tenemos Melania van der Veen, nosotros tenemos Seth Wright, nosotros tenemos Jules Andrew Ford de Boneyeru, y también nosotros tenemos Boy Today. Nosotros tenemos cuatro artistas de Boneyeru, y el concierto ya sabrón, de una tarjeta más feliz que los recibimos. ¿Qué hora es el concierto de comenzar a tener en la venta? ¿Cuánto pagarles? El concierto debe estar de ocho horas, nos está aproximando, nos estábamos para el día de hoy, pero estábamos para la vista, que no nos va a ir a un concierto solo, sino que nos va a ir a un concierto también, combinar con un denner. Después del concierto, que tenemos cuatro artistas que presentar, nos va a ir a un denner también, un mini bufete, nos va a pasar por un barco, que nos va a ir a un barco más bonito, pero para que se hable ahora, nos va a disfrutar de un mini denner también, con un bufete suculento que nos va a ir, y también bien, y también soft drinks, que nos va a ir a hacer ahora, para solamente 95 fleurines. ¿Y cómo? Para nosotros que nos quedamos a hacer parte, y también algo para recaudar fondo para la mesa, si tú ríes presentar, ya sabrán, mira cuánto coste tengo, como este ahorro derecho a la curva de la mesa, cuánto coste tengo, voy a ir a hacer ahora, pero si no está alcanzando, para seguir más de cosas aquí. Con una buena contribución, ya sabrán, ahora simplemente, nos va a ir a la curva, y ahora para hacer más tanto que está posible, para hacer tanto infraestructura, y edificios de la mesa, pero también todo lo cual, que tiene ronda de la mesa también, en el concierto de ya sabrán hoy. ¿Una tiene cartas? Tiene cartas en la mesa sin caminada, en el espíritu, tiene la biblia para el canario, en la pastora de la mesa también, en la mesa de su visante, en el corte partida, tiene la casa de Babel, en el galleto, en el corte partida, y en el corte partida, en el corte partida, en el corte partida, hay buena contribución, también para una buena cosa. Lobo sentivo feliz. Éxito. Quiero decir algo acerca, sobre ser atraído a componer una canción, especialmente para el cañón aquí, tanto para el país corzón, que nos está tratando de aquí, pero para entregar el país corzón, de la mano de nuestra mamá María. La canción está completamente a base de sí. No me da queremos invitar también, el pueblo corzón, que está mirando a nosotros, también para bien tomar parte de aquí, porque es importante contribuyendo, lobo sentivo feliz, y lobo goza también, de todo lo que tú te conoces y te ofreces. Un día más. Éxito. Gracias.